Este modal toca a diferentes especies, es como que todos conviviendo en un mismo ecosistema. Está el tucán, el colibrí, el armadillo y como esta ave chiquita que me imaginé representando a las demás tipos de aves. Están rodeados por el mar y la flora y es como, así está resumiendo todo el proyecto, todo es uno a uno es todo.